La sexta operación corresponde a un extruir corte en esta parte de la pieza. Para ello se debe construir este croquis en la cara frontal, exactamente con estas medidas, y cortarlo hacia adentro 9 milímetros. Para ello entonces comienza el proceso con croquis, croquis en esta cara, de frente, recomiendo que se amplíe este sector de la pieza y se comience a dibujar unas tres líneas, por lo menos esta línea. Uno, dos y tres. Se sale de la línea, del comando línea con SCALE. Y con arco tangente se utiliza entonces de este extremo, este uso aquí. Posteriormente, necesito que este centro coincida con esta línea. Para ello entonces debo de seleccionar con control, tanto el punto como la línea, y yo le digo que sean coincidentes. Y luego le pongo las medidas correspondientes. Le pongo la medida de radio 20, y le digo que la distancia de aquí a aquí es 35. Así queda completado el croquis si se necesita para esta operación. Se sale del croquis isométrico, y con la operación extruir corte, se corta 9 milímetros. Así se completa la operación número 6. No. Y.